¿Cómo se llama esta chica? Eh... Harry Potter, espera. Yo sé el nombre, yo sé el nombre. Eh... Emma... Emma Watson. ¿Cómo se llama esta chica? Emma... Emma Watson. Para, es actriz. La de Harry Potter no vale decirlo. El de los anteojitos. Emma... Watson. ¿Lo dije bien? ¡Qué genial! ¡Ah! Eh... Emma... ¡Watson! ¡Bravo! Emma Watson. No, ni idea. ¿Quién es? ¿Alguien que toca música? DJ muy hondero. ¿No es uno que hace? ¿Deportes extremos? ¿Qué es eso? Eh... No, no. No sé. ¿DJ Tiesto? No lo vi en mi vida. ¿Quién es Vichy? No, ni idea. ¡Hola Vichy! ¿Cómo está? No, ni idea.